C.D. De México, México 23 de junio de 2018, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue trasladado ayer por la tarde del Centro de Readaptación Social, Cereso, de Chetumal a una clínica privada de la misma ciudad. C.D. Según Noticaribe, el exmandatario requiere observación médica y estudios complementarios a los que le realizaron hace unos días en el Hospital General. Foto, AFP, desconozco cuánto tiempo estaría ahí y tampoco sé qué estudios le harán, declaró su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio. Solo pidieron, por el cardiólogo, mantenerlo tranquilo y con pocas visitas estará bajo observación médica. Villanueva fue sentenciado en el 2008 a 36 años con nueve meses de cárcel por lavado de dinero y delitos contra la salud pero continuó litigando hasta lograr que su sentencia se redujera a 22 años 7 meses. En esta nota, antecedentes penales exgobernador Mario Villanueva hospitalizan.